Hola, todos conocemos la seguridad activa en el vehículo, es decir, todos aquellos elementos que contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad en nuestro vehículo en marcha y que en la medida de lo posible pueden evitar un accidente. El sistema de frenado, el sistema de dirección, el sistema de suspensión, la iluminación, los neumáticos y los sistemas de control de estabilidad. En anteriores ocasiones nos hemos dedicado a los neumáticos. En nuestro canal de YouTube podéis encontrar vídeos sobre el equilibrado de neumáticos y sobre nuestro comprobador digital de presión de los neumáticos. En esta ocasión nos dedicaremos al sistema de frenado y en particular al líquido de frenos, que es el encargado de transmitir a todos los componentes del sistema la presión que ejercemos sobre el pedal del freno. Es un elemento fundamental para la seguridad y por tanto es importante mantenerlo en perfectas condiciones. Para ello, os presentamos el comprobador de líquido de frenos DOC4 de Blinker, un comprobador manual que nos permitirá controlar la calidad de fluido detectando el porcentaje de humedad contenido en el líquido de frenos del vehículo. Como ya sabemos, la humedad provoca una corrosión prematura del sistema hidráulico de los frenos, reduciendo la eficacia del frenado. Para evitar esto, el comprobador de Blinker nos indicará si hay que cambiar el líquido de frenos DOC4 no por el tiempo de uso sino por el porcentaje de humedad que tiene. El comprobador de líquido de frenos DOC4 de Blinker consta de 5 leds que señalan el porcentaje de agua en el líquido de frenos. Su modo de uso es muy sencillo, veamos a continuación cómo utilizarlo. Desenroscamos el depósito del líquido de frenos y retiramos la capucha del comprobador de líquido de frenos. Presionamos el botón de encendido de la parte superior del dispositivo, la luz verde se encenderá. Introducimos el comprobador en el líquido de frenos durante un segundo hasta el borde de plástico del dispositivo. El resultado será indicado correctamente en las luces leds. También es muy sencillo leer el resultado que nos muestra el comprobador de líquido de frenos DOC4 de Blinker. Si se enciende la luz verde y una amarilla hay menos de un 1% de agua en el líquido de frenos. Si se encienden la luz verde y dos luces amarillas hay aproximadamente un 2% de agua en el líquido de frenos. En los tres casos anteriores el líquido de frenos está en buen estado y no es necesario el cambio. Sin embargo, si se enciende la luz verde, las dos luces amarillas y una luz roja hay aproximadamente un 3% de agua en el líquido de frenos. Por lo que este debe ser cambiado. Y por último, si se enciende la luz verde, las dos luces amarillas y las dos luces rojas hay al menos un 4% de agua en el líquido de frenos y supone un peligro extremo para la seguridad en el vehículo. El líquido de frenos debe ser cambiado urgentemente. Ahora solo tenéis que probarlo. Os recomendamos seguir las instrucciones de uso indicadas en el manual para mantener vuestro comprobador en perfecto estado. Y recordad, la seguridad del conductor es prioritaria y el comprobador de líquidos de frenos DOT4 de Blinker nos ofrece una rápida información sobre el estado del líquido de frenos y nos indican el momento en el que hay que cambiarlo. Y como siempre, con la calidad y la garantía de Blinker. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!